La teoría del desarrollo psicosocial de Erickson identifica ocho etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa, probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora, estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora, descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos. Usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Eric Erickson, un psicólogo germano estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erickson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutschools.com. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.